Vamos a dedicar porque ya empezamos el disco 3, ya grabamos el disco 1, ya grabamos el disco 2, ahora vamos a reventarnos el disco 3. Para malditos chamacos y fieles, José Nerón, Gasper Javis y Charly. Un saludo especial para los huesos, ya llegó toda la fuerza letal el Miguel Activo Monquiquis, Huesomanía, que papacitos de la cumbia, para Roberto el Hueso Zuno. Un saludo especialmente para el Panderita de los Estelares, para todos los Hueso Pongo Hurtán, de mi comadre Lachona, para todos los activos Monquiquis. Y este es algo que nos dice. Vamos a bailar sabroso que suene bonito. Se llama Bailando en el Coliseo, venga una cumbia de miel. Venga el acordeón para los cuellos negros. Bailando en el Coliseo, venga una cumbia de miel. ¡Escúchala! Venga el acordeón para todas las torres gemelas. Solo la fuerza letal del Miguel. Bien, bien, bien. ¡Cierra bonitos! Dice para los chemos. San Miguelito el Loco, el famoso Uri. Uri, San Luis, Marquitos, Radix, Rolas y Juaja. ¡Oy! Barrio Guadalupá, por primos cortecientes. Desde Granjales, Puebla, para Grisel. Desamortitos. Amor sabroso, siempre contigo. El más sabroso. ¡Oy! Para el Valle, el Ratatouille. Canalito Forever. San Felipe de Progreso, Pequeños Bleves. Para Fabián Lechino. Agua, pide los perros, sangre a los vampiros. Saludo bien chido. Para todos mis canales en Malditos Vagos. San Juan. Escuadrón. Santana. Y la Galarza. La Tiquis, Drogo, Lala, Toso, Chelsea, Guapa. Pitubo de San Verda. Va la banda de Tepeo Jumabagos, 8-18. La Rotonda. Va la familia Nieves. ¡Ya! Y salimos. ¡Oy! DJ Sapo y el Borracho. ¡Activo con Kiki! Llego mi compadre Jimmy. San Maldasana, Prima yaya. Angordián. Logos del barrio Tecwik. Vagos 13 siempre con el sabroso. Para el chaparro y el monstruo. Para Shakira, Chabelo, Naruto. Para Mulleja, Machel Hasker. Raza Lojas de Jatejo. ¡Vas a verla! Patos de la Roma, la pequeña Sandy. Samor de Hojas. Iguibanei, Luca Ríos. Aveli, Floki. Nazimael, Ojitos. Bubo, presente el sol. El más sabroso. ¡Oturro! Venga para Carmelita, Chendi. Diga, Samurai. Venga, San Gordián. ¡Ahí va! La amiga nos cuida, la sena fuerte nos protege. Con los chamacos, tres hasta que Dios los deje. Ganda José Canco, Huicho Gallo. Palaburrega, Bomba, Minil. Balmimin, el Monqui, Cachi, Pitubo. Chamaco desconocido. El Cortés. La raza loca. De Jatejo. ¡Oh! ¡Oh! Venga, Seú para Elisa, Yair Edivaldo. Venga para toda la banda de... De allá de la Flor y las tres cruces. En tres zumbas. Giga, Samurai. Viquinos de la Flor. ¡Oye, qué sabor! Es el Huesos 40. ¡Qué papacitos de la cumbia! Entre la Iglesia, perdón. El Padre Medigo, Rullín Antigo. Ya llegó el barrio más quebrón. Malditos, Vagos, Vagos, Vagos. Raza loca de corazón. El caballo, el jibo, Oso Cordés. Baca, el bipollo. Valdorito, Muerte, Virus, Befo. Lobo. Para la banda presente. El más sabroso. Para Víctor. Malditos, Hipis. Es gobernadores de la 13. Gaby, Dino Leo, Samuel Joselic. Amor sabroso. ¿Cómo dice? Para el Roque y la PJ. Para Don Rafa. Allá para el Roque y la PJ. Santana Chautemba. Ya llegó mi toqueño Miguel. Babies y perdonables. En la Magocha. El más sabroso. ¡Vaya, amor! ¡Oye! Esta cumbia para el Chore. Pancho Loco. Salvo Loya de Juárez. Allanto Luca. Siempre fiel a la camisa de corazón. El más sabroso. Esta rola para mi compadre. Para mi compadre Chato. Y los niños de Valle de Charco. Para la reina Caro. La reina de Carnaval. Para el Jubex. Lucas Dugre. Yo con Rafa. Yo con hoy y siempre. Juan Miguel Martínez. El más sabroso. El más sabroso. ¡Vamos a ver la Fise! Para la banda de Toluca. Jerry, Mando, Chino y Fabián. Los pequeños plebes. ¡Bien! 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 Para el Posse. Mi compadre Chabelo. Los chamacos de la 17. Bendito Dios. Aquí estás con nosotros. Para el Chabelo. Y los chamacos de la 17. ¡Bien! ¡Bien! Estrellas de la salsa. Para muñecos de San Felipe el 5. Para el famoso cabellito de la B.C. Angie Lupita. Y mis compadres. ¡Oye! ¡Está sabroso! ¡Está muy! Para la Mari Simari. ¡Chica Flexi! ¡Ladies S.P.C. La pequeña Zuli. ¡Vamos a bailar! El Monit. Pronto a recuperación. El Borracho y los Cacahuates. De Caleras. Aquí vamos a Kiki. Va la Hueso Manilla y el Panda. Venga para el Panda y todos los huesos. Y papacitos de la cumbia. ¡Paquito Leye! Todos los cuellos negros. Para los primos de la 5. San Agustín Calvarrio. Y se va. Para Chicharrín. El Chema. ¡Malditos hipis! ¿Cómo dice? Caimito y Susi. De Cholulita la Bella. Seguimos y no presumimos. Moicanos y moicanitas inseparables. De Cholula, Berito de Puerto Cicco. Calucha, Poquetita, Alfredo, Piña, Pichichi. Leo, Güero, Ángeles. Siempre con el Miguel. ¡Malditos hipis!